Ok, de verdad buenas noches, de verdad somos Los Cochos, por ahí estamos en Facebook, el grupo Los Cochos por ahí nos pueden visitar, de verdad gracias por el apoyo de siempre, que siempre nos unida, y pues aquí estamos al 100 para ustedes, ok, vamos a estar con más canciones, que suena bonito, dice de esa manera, vamos a mandar un corredito allá, a toda la gente que le usa los fritzes y correditos, dice, ¡ay! ¡Vamos los parientes! Que hay un saludito para todos los demás, darte bien, como... Escalibre mi camino, sigues con tu sendero No te quiero en la pared, no ambiciones en el medio No te quiero, ay no me pariste No te quiero en la pared, no te quiero en la pared No te quiero en la pared, no te quiero en la pared No te quiero en la pared, no te quiero en la pared No te quiero en la pared, no me pariste No te quiero en validez, no te quiero en la pared No te quiero en la pared, no me pariste Alta y alta, apriétala viejo, que si no se la gana el vecino Y en punto cierre Existe el mejor, y con los sabores de un rico Mi feliz será pasarse, con tu nuevo cariño Pero luego de mi pases, de vida de tu tipo De calibre mi camino, sigue ya por tu sendero Mi camino es la pobreza, tu ambición es el interés Y con tu cariñito, porque yo ya no te quiero Vamos a seguir hombre, no la suelte compadre, no la suelte Que eso es una sorpresa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo siempre te dije muchas veces que te amaba Que no eras mi todo, pero no voy a la intimidad ¡Ay, ay, ay! Y con tu cariño, yo ya no te quiero Que no te digas, te digas que te digas que te digas Haciendo brazo por ser la batería, que híbrate el damal que siempre lo vengo a Pero que no hay jamás Porque mi amor te apetece a otra mujer La batería me ha querido mujer, que híbrate el miedo porque siempre lo vengo a Pero que no hay jamás Pero que no hay jamás Porque mi amor te apetece a otra mujer Que no hay jamás Pero a las que debes de once a vez, estoy agradecido porque no tienes de placer Pero a las que debes de once a vez, estoy agradecido porque no tienes de placer Porque mi amor te apetece a otra mujer Porque mi amor te apetece a otra mujer Porque mi amor te apetece a otra mujer Pero que no hay jamás Haciendo brazo por ser la batería Porque mi amor te apetece a otra mujer 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 Y estoy sincero al nacerme lo saben Estoy agradecido por tus noches de placer Para la gente de Parcípari Por aquí esta noche Para la gente de Parcípari